Bueno, hoy algo súper especial. Hoy sí es especial. Sí, porque vamos a hablar de una banda que me gusta mucho. Y cuando yo digo que me gusta mucho, no es joda. Me gusta, pero esta me gusta en serio. Tal es así que es parte de los fogones siempre de mi playa, porque sin los Pérez García no hay playa. Señora, usted que me está mirando ahí desde la televisión, suba el volumen que hoy suenan los Pérez García en nuestro querido programa. Y qué no decir de los Pérez. Mirá, tenemos un montón para hablar de ellos, pero vamos a resumirlo. Porque yo lo que venía a hacer hoy, más que nada, es hablar como fan, señora, desde mi corazón a contarle que los Pérez García a comienzo más o menos en 94, esta banda se desenvuelve en ritmo como el reggae, el rock, teniendo a veces unos coqueteos con el candombe, van por un montón de lados, ¿no? Fueron formando su carácter a base de lucha siempre, una permanencia intacta, tienen solo un cambio en su haber que es el guitarrista, pero porque se fue a España. Bueno, grabaron un montón de discos, con todos los discos, destacamos muchísimos hits. Hoy tienen la buena fortuna de estar ahí palpitando una obra sanitaria, en el legendario templo del rock, que le llamamos obras. Así que ahora en abril van a desprenderse con dos shows ahí, por los cuales tengo mi ticket, obviamente, señora, voy a dejar los nenes con mi suegra y me voy a ir a ver a los Pérez García. Gracias a Dios que hiciste los Pérez García y la suegra, ¿no? Exactamente, es como una combinación perfecta, los Pérez García y mi suegra van así, de la mano, ¿viste? No cortan pero no se te juntan. Pero bueno, los Pérez García son una banda oriunda de Aldo Bonzi, ¿no? Yo cuando los escuché ya en el 90 y corto, más o menos, ahí, pisando el 94, el 96, creo más o menos, graban su primer disco, y ya desenvuelven una catarata de hits, un disco que si lo escuchás, te das cuenta está grabado a pulmón, ¿viste? Son, bueno, los primeros discos en CD, las bandas que en ese momento los Pérez eran under, hoy ya no lo son. Así que bueno, los empezamos a seguir en caravana, a todos lados, pero la verdad que es una gran banda y cada disco se fue superando a nivel sonoro y ellos se superaron como músicos. Yo siempre comparo a la banda, por ahí exagero, ¿no? Pero por ahí algún purista me puede llegar a darle acá, ¡pam!, en el caño, pero la banda es, me recuerda mucho al Dream Team de los Traveling Wilburys, donde teníamos un Tom Petty, un Roy Orbison, un George Harrison, ese famoso supergrupo, uno de los primeros supergrupos que se juntó para hacer maravillas, ¿no? Bueno, la banda tiene ese sonido muy armónico, ¿no? Tenemos ahí a un Julio Medina que toca los teclados, que que armoniza todo el tiempo con Beto en las melodías, que son compuestas por él en su mayoría y hacen que toda la banda suene muy... Es una banda cancionera. Eso, si no escuchaste los Pérez Garcías, yo te recomiendo, como recomendaba cuando cuando lo escribía, al final pedí una recomendación, escuches aleatoriamente, ponete el vivo de última que tuvieron el Gran Rex el ante año pasado, antes de que explote todo, y la verdad que eran unos shows increíbles y como fan da gusto ir a ver una banda cuando crece, ¿viste? Al principio te da ese recelo de decir, yo los veía estos cuando tocaban en circus o cuando tocaban para 100 personas. Salía y le daba la mano al cantante y me iba feliz a mi casa. Bueno, ya no pasa, no claramente, pero los Pérez siguen guardando esa esencia que es el barrio. Cuando te cantan, le cantan a la gente y tiene esa cosa de trovador, Beto, y las letras son increíbles. Estoy hablando muy como fan, ¿no? Estoy así como, no estoy historiando mucho, no te estoy contando mucho. Está bien, es una nueva faceta, una nueva faceta. La faceta fan. Es difícil, es difícil separar cuando a uno le gusta tanto, pero bueno, ahí te iba a decir, si no tenías algo para regalar. Cuando es difícil decir, se dice con la guitarra. Y entre esas melodías tenían algo como son. Sí. Sí. Gorda, ¿cómo empezaba? Ni tan diablo, ni tan santo. ¿En serio? Yo conozco. Yo conozco ese lugar de los bares en la luna, de las noches que ninguna boca vienen por mí y a brindar por lo que fui por las chicas en diciembre lo que queda para siempre lo que no va a arde lo di y en los brazos de otra nena olvidarse de las penas y heridas. No dice mal. Cuánto tiempo más sentados en el bar. Dice como lo que no importa. Ni tan diablo, ni tan santo que a la hora del espanto sonríe. No dice mal. Ni tan diablo, ni tan santo se llama esa canción. Señora, búsquela en Spotify o en YouTube que ahí la va a tener entera y bien cantada. Y una vez que encuentre esa reproducción aleatoria, señora, ya que escuchó a los Pérez, vaya corriendo, saque el ticket, nos vemos en obras. Yo voy a estar ahí alrededor de las 8, 8 y media seguro porque tocan 9 y media puntual. Voy a estar ahí con la gorda. ¿Vos venís, no? Viene también. Así que ya somos dos. Las vamos a buscar. Busquenlo. Busquenlo al negro. Así que nada. Estaría para ver esto juntos. Así que bueno, algún día va a suceder. Pero a ustedes también las recomiendo. Si no escucharon, seguro ya lo escucharon porque están sonando en todas las radios ahora los Pérez. Algún 4 temita habrán escuchado, pero no se pierdan todo el 3. La punta del iceberg está hermosa, pero abajo hay un montón de canciones infinitas que van a quedar para siempre. Ay, qué lindo. Me emocioné de lo que dije. Perdón. Excelente. Muchísimas gracias. Como siempre, súper atento y nada, me gusta tu fase fan también, ¿eh? Está buena. Igual me pongo medio goma porque ahora me voy a ir de acá, voy a tocar el timbre al vecino. Escuchame, ¿conocés a los Pérez García? ¿Tenés un segundo? Igual con la guitarra, ¿viste? Poné Spotify, le digo, dale. Spotify. Está muy bien. Un placer, un placer verlos a todos. Estuve emocional, hoy es un día emocional, está bien. Hoy tu día de fan está perfecto. Nos vemos, que anden bien. Igualmente, Adri, mil gracias. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. Sí.